Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12, versículos 1 al 11 ¡Gloria a ti, Señor! Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? Para dárselos a los pobres. Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, Mientras tanto la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos en contacto permanente contigo, y más aún en esta Semana Santa que hemos iniciado. Hoy, lunes santo, hemos escuchado del Evangelio de San Juan, ese relato donde María, la hermana de Marta y de Lázaro, unge al Señor, y lo unge con un perfume carísimo, costoso, nardo auténtico. ¡Qué hermoso ese detalle! María no dijo nada. Fue un gesto de silencio para aquel que es silencio, para aquel que va a guardar silencio por nosotros. Jesús prefiere callar a juzgarnos. María prefiere callar y mostrarle su amor desde el silencio del gesto, del detalle, de lo más profundo de su corazón. Muy distinto a Judas Iscariote, el traidor. Muy distinto a los judíos, a los sumos sacerdotes. A todos aquellos que nunca se tomaron la molestia de conocer a Jesús, y por eso lo juzgaron y lo condenaron. La pregunta es, ¿tú y yo nos estamos tomando la molestia de conocer a Jesús mucho más, de una manera profunda, de una manera especial y diferente? Si no conoces a Jesús aquí en la tierra, no esperes a conocerlo en el cielo. Que esta Semana Santa nos permita encontrarnos con el Señor y resucitar con Él. Recuerda, el silencio es la escuela de las grandes almas. Santa Teresita del Niño Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y hoy más unidos que nunca. Celebra la Semana Santa con nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.